Este día 11 de octubre recordamos el nacimiento de Olive Deering, nacida Olive Carl, nació el 11 de octubre de 1918, falleció el 22 de marzo de 1986. Olive Deering fue una actriz estadounidense de cine, televisión y teatro, activa desde finales de la década de 1940 hasta mediados de la de 1960. Fue miembro vitalicio de The Actors Studio, igual que su hermano mayor, Alfred Ryder. Su primer papel en el escenario fue una parte en Girls in Uniform, de 1933. Ella apareció en el escenario en Most Hearts, en Victoria Alada y en Richard II, protagonizada por Maurice Evans y consejero en Derecho, protagonizada por Paul Mooney. Ella recibió elogios por su actuación en la producción de Los Ángeles de Tennessee Williams, Repente el último verano. Otras apariciones en el escenario incluyeron No por Respuesta, Ceremonia de Inocencia, Maratón 33. Deering también apareció en muchos programas de radio, que incluían Long Journey, True Story y Against the Storm, jugando en más de 200 programas de televisión, incluido de Esdemona, en la producción de Filca Summer Playhouse de Othello. Las primeras apariciones de Teering en televisión incluyeron coprotagonizar de Un Con Carrot, un episodio de Somerset TV Theater, el 19 de noviembre de 1950, y aparecer en un episodio de suspenso, el 12 de junio de 1951. Murió de cáncer a la edad de 67 años y fue enterrada en el cementerio Kensico, en Balaja, Nueva York. No tuvo hijos y le sobrevivió su hermano, Alfred Ryder. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de Olive Deering, recordando este día 11 de octubre, la fecha de su nacimiento.